Son bellísimas ¿Cuál de todas es más bella que la otra? No sé, ustedes mismos lo van a juzgar, ¿vale? ¿Por qué lo van a decir? Claro, para que las otras dos se queden más... Bueno, eh... Una, las dos, las dos de aquí Son... Sabantinas Bueno, de aquí, eso Y la otra es de allá Es de allá, lo digo así ¿Qué opinión te pasa? Dale, ¿qué opinión te ves? ¡Hola! Solo nosotras se han completado de juego Ok, quiero pedir un fuerte aplauso Para... Fusión Latina Girls ¡Gracias! 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 ¡Gracias!